Llegó el momento. Aunque he intentado limitar mis alimentos y bebidas en las últimas horas. Yo, honestamente, como participante de estas expediciones, sabía perfectamente los riesgos a los que nos involucramos. Firmamos un release de varias hojas, no recuerdo cuántas, en los cuales se explica cada uno de los riesgos a los que corres, incluyendo el perder la vida, por supuesto. Y nosotros, quienes estamos involucrados en nuestras expediciones, sabemos que esto es una expedición increíblemente riesgosa. Es decir, sabemos que no estamos yendo a un parque de diversiones. 3,000. 3,000. Y justo en ese momento recuperamos comunicación y ya no la perdimos. Y fue por eso que pudimos hacer el descenso. Yo, personalmente, espero y deseo que los encuentren. Sé que si el sumergible está intacto, ellos están con vida y están bien. Mientras haya oxígeno, van a estar bien y básicamente esperando a ser rescatados. Tengo esperanza de que estén en la superficie, porque eso va a facilitar las cosas que sí están en el fondo del mar. Tengo esperanza de que estén en la superficie, porque eso va a facilitar las cosas que sí están en el fondo del mar.